Es cierto, esas cosas no se pueden ocultar, no se pueden tapar con un dedo. Ya cuando hay un divorcio, es un divorcio y te separas y tan tan. Te siguen preguntando por gente que ya está del pasadísimo. Puedes alargar un suceso así, no mucho, por más a lo mejor un mes que te vas a hacer güey por ahí. La gente sabe perfectamente cómo son las cosas. Y pues aquí ya mi mujer ya me hizo a un lado. No podrás imaginarte cómo la pagará muy caro. Mayrin Villanueva al borde del divorcio tras la traición de Eduardo Santamarina. La pareja que por años ha sido vista como uno de los matrimonios más sólidos en el mundo del espectáculo está atravesando lo que parece ser su prueba más dura hasta el momento. Pero no te imaginas lo que se descubre detrás de estas sonrisas aparentes. Lo que muchos pensaban que era una relación perfecta, se ha revelado como una farsa cuidadosamente orquestada, con desafíos que van mucho más allá de lo que el público sabía. Infidelidades, traiciones, y amargas discusiones detrás de las cámaras. ¿Será este el final para Mayrin y Eduardo? No creerás lo que Mayrin ha aguantado en silencio durante años. La actriz no solo ha lidiado con las constantes infidelidades de su esposo, sino también con la presión de mantener una imagen perfecta ante el público. Sin embargo, la paciencia de Mayrin parece haber llegado a su límite. Fuentes cercanas aseguran que ya no puede soportar los engaños de Eduardo, quien no ha dejado de coquetear con varias actrices con las que ha trabajado. ¿Quién lo diría? La misma pareja que en redes sociales presume de su amor, está viviendo un tormento interno que pocos conocen. Mayrin, desesperada por salvar su relación, incluso llegó a intentar quedarse embarazada nuevamente, pensando que un hijo podría devolver la armonía a su hogar. Pero la realidad ha sido diferente. El karma ha llegado para Eduardo, quien, a pesar de su deseo de mantener a su familia unida, sigue atrapado en sus propias mentiras y engaños. ¿Será que ahora recibirá lo que merece? Mayrin, devastada, parece haber llegado al punto de no retorno. Y lo que está por venir, podría ser el fin definitivo. Pero, antes de sacar conclusiones apresuradas, la situación se pone más complicada cuando descubres que Televisa, ha intervenido en esta tormenta matrimonial. La empresa les habría exigido que mantengan su matrimonio, perfecto, hasta que ambos terminen sus compromisos con las telenovelas en las que participan. Es un secreto a voces que la televisora no puede permitirse que dos de sus estrellas principales, caigan en un escándalo mediático de esta magnitud. Por lo tanto, Mayrin y Eduardo están atados a un contrato que les obliga a fingir que todo está bien, por ahora. Cuando le preguntaron a Eduardo si era cierto que se está separando de Mayrin Villanueva, él expresó, esas cosas no se pueden ocultar, no se pueden tapar con un dedo, o cuando hay un divorcio te separas y tan, tan, cuanto puedes ocultar un suceso así, no mucho, por más, un mes, que te puedas hacer tonto, pero tarde o temprano sale la verdad. Se descubre que, a pesar de los intentos desesperados de Mayrin por salvar su matrimonio, Eduardo no ha dejado de ser el hombre mujeriego que siempre fue. No creerás lo que se encontró en su celular, mensajes subidos de tono con varias mujeres, incluso, actrices con las que ha trabajado recientemente. Y aunque Eduardo jamás admitió estas infidelidades, Mayrin no tiene dudas de que su esposo no ha cambiado. Esta es la razón de las constantes discusiones que han estado viviendo, al punto de que ella ha decidido que el divorcio es la única solución. Mayrin le ha reclamado a Eduardo por sus engaños, mientras él insiste en que todavía la ama y no quiere divorciarse. Pero, ¿cómo puede seguir creyendo en sus palabras después de todo lo que ha descubierto? El karma parece estar haciendo de las suyas, y la verdad que Eduardo ha tratado de ocultar por tanto tiempo está saliendo a la luz. Con el matrimonio pendiendo de un hilo, Mayrin ha dejado de lado su orgullo y ahora está enfocada en proteger a su hija Julia, quien podría ser la más afectada si este divorcio se concreta. La química que teníamos fue algo, además es hermoso, porque ni ella se lo esperaba, ni yo me lo esperaba. Estoy feliz, estoy súper contenta, emocionada por la oportunidad. Porque te digo, ya fui al final, y de repente esta magia, esta energía, le llaman, digo... La verdad es que yo prefiero ser muy respetuosa, mantenerme al margen, porque no sé bien las situaciones. Nada más te puedo decir que lo que sentí, ¡ay, fue maravilloso! Se descubre toda la verdad. Eduardo Santamarina y su amorío secreto con Luz Helena González. Triste noticia para Mayrin. Eduardo Santamarina encara duras críticas tras revelarse su infidelidad con Luz Helena González. La relación de más de 11 años entre Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva, ha estado marcada por varios rumores de infidelidad, pero este último parece el más devastador. Las especulaciones sobre un posible romance entre Santamarina y Luz Helena González han crecido con fuerza en los últimos meses. A pesar de que en el pasado lograron ocultar ciertos desafíos, esta vez parece que las pruebas son innegables. ¿Mayrin Villanueva pagará las consecuencias del pasado? Su matrimonio pende de un hilo. Recientemente, una fuente cercana a la pareja reveló que su matrimonio, a pesar de la fachada de estabilidad, sigue en una tormenta. Este posible amorío no es algo nuevo, y ya en 1994, Santamarina y Luz Helena González compartieron pantalla en varias producciones, y fue durante esas grabaciones donde comenzó un romance que hoy sigue en secreto. Luz Helena, sin intención de separarse de su esposo, y Santamarina, encaran juntos las críticas. Fuentes cercanas confirman una relación que no quieren dejar ir. Eduardo, quien en su juventud era reconocido por su físico, ha enfrentado el constante rechazo y críticas de su esposa debido a su aumento de peso. Esto lo empujó a buscar consuelo en Luz Helena, quien según aseguran fuentes cercanas, lo apoya incondicionalmente y jamás lo juzga. La cercanía entre ellos se intensificó durante las grabaciones de la telenovela, Sin tu mirada, donde compartieron más que una amistad, y aunque intentaron mantener todo en secreto, la verdad siempre sale a la luz. Pero la historia se complica. Santamarina, atrapado entre su esposa y su amante, teme repetir su pasado con Itatí Cantoral, quien lo dejó tras descubrir su infidelidad con Susana González. Eduardo ya ha atravesado un escándalo similar antes. Su primer matrimonio con Itatí Cantoral, terminó en medio de rumores de infidelidad, lo que lo convirtió en el centro de la atención mediática. Ahora, teme que lo mismo suceda con Mayrin Villanueva, y que su hija Julia, pague las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, Santamarina no logra resistir la tentación de seguir viendo a Luz Helena en secreto, aunque siente culpa y remordimiento. Eduardo no puede ocultar su enamoramiento. Le da, me gusta, a las fotos más provocativas de Luz Helena en Instagram. Los fanáticos han notado como Eduardo sigue cada paso de su amante en las redes sociales. Mientras que Mayrin ni siquiera sigue a Luz Helena, Santamarina no oculta su admiración por ella en Instagram, lo que ha despertado la curiosidad y desatado rumores en las redes. Cada, me gusta, parece confirmar lo que muchos ya sospechaban. Hay quienes piensan que es karma, pues, Mayrin, quien alguna vez fue señalada de engañar a su marido, ahora pagan las consecuencias, ¿Será este el fin de su matrimonio? ¿Será esta infidelidad el precio por sus errores del pasado? Aunque en su momento ella y Eduardo negaron haber sido.